Un dato alentador que ha surgido a partir de un informe de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva tiene que ver con la baja en la ocupación de camas críticas. Hay un descenso del 83% en todas las provincias. De ese porcentaje, el 48% corresponde a ocupación de pacientes con COVID-19. La situación también en Córdoba, que los números están arrojando un panorama positivo. Estamos en contacto con el doctor Daniel Peñalosa, de la Sociedad de Terapia Intensiva aquí de nuestra provincia. Doctor, ¿cómo le va? Mucho gusto. Un placer saludarlo. Buen día, ¿cómo les va? Mucho gusto. Bueno, un dato alentador. Andrés, mi nombre, ¿no? Andrés Peñalosa, sí. Un panorama un poco alentador, ¿no? Dentro de todas las pálidas, con incluso la variante Delta, y el número de casos que sigue siendo alto aquí en Córdoba. Sí, en realidad nosotros tenemos una ocupación por camas COVID alrededor del 30-31%. Siempre eso solamente lo que tiene que ver por las camas COVID, a eso hay que sumarle la patología no COVID. Pero en términos generales la ocupación ha bajado notablemente, comparado con dos o tres semanas atrás que estábamos al rojo prácticamente, con la ocupación mayoritaria de las instituciones, casi con la ocupación completa. Es decir que verdaderamente estamos verdaderamente en una baja, podemos afirmar que atravesamos la OEF. Y ahora hay que prepararse verdaderamente para la segunda mitad del año, tratar de tomar algún tipo de respiro y reordenarnos, tratando de analizar las cosas que salieron bien, las cosas que no salieron tan bien, para prepararnos para eventualmente otro pico, porque evidentemente que esta pandemia evoluciona de esta manera, ya lo ha mostrado a lo largo del mundo, que evoluciona así, evoluciona en picos. Doctor, muy buen día. Silvina Brochero lo saluda. Doctor, usted adjudica esta baja en la cantidad de camas críticas, en la ocupación de camas críticas. ¿A qué lo adjudica? ¿A la vacunación, al cuidado que realizan las personas? Si bien usted dice que, claro, se están preparando para lo que va a ser la tercera ola, que supongo que va a estar de la mano de la variante Delta. ¿A qué se adjudica esta baja en la ocupación de camas críticas? Bueno, nosotros creemos que no hay una única causalidad. El impacto de la vacunación ha tenido un notable cambio del perfil de la segunda ola, que eso sería para desarrollarlo en otro aspecto, me refiero a grupos de etarios, severidad, afectación y demás. Pero la disminución de la demanda de camas críticas, nosotros pensamos que tiene que ser multicausal. Una, sin duda, es que tiene que ver con que tanto insistimos con la sociedad en el sentido de que se tomen medidas de distanciamiento, barbijo, evitar aglomerados. Si bien es cierto que todavía suceden clandestinidades que ustedes informan, me parece que pueden ser en menor medida. La vacunación, un fuerte impacto de esta sobre el perfil de los pacientes que están entrando en terapia intensiva y la inmunidad que esto les genera disminuye la gravedad en muchos de los casos. Y por último, no hay que dejar de considerar que comparado con el año pasado, este año nosotros tenemos una artillería que no contábamos antes. Me refiero a una serie de herramientas que hacen que disminuya la necesidad de camas de terapia intensiva en los pacientes COVID. Me refiero a sueroequino, cánulas de alto flujo, remdesivir, plasma fresco de convalesciente. Todas estas herramientas hacen que tratando a los pacientes de manera precoz disminuya la llegada a la terapia intensiva. Es decir, como verán, creo que hay multicausalidad para este resultado que a priori nosotros esperamos que recién a mediados de agosto quizás ver una verdadera baja o a primera semana de agosto y se adelantó algunas semanas por suerte. Doctor, ¿y qué va a pasar con la variante Delta? Bueno, ese es el gran temor. Nosotros lo venimos anticipando en distintas notas que en otros países ya la variante Delta ha puesto en jaque distintos sistemas de salud de distintas partes del mundo y ahora ya la tenemos acá entre nosotros. Evidentemente, esta variante lo primero que hay que hacer es conocer a qué nos enfrentamos. Para eso es importante tanto que la comunidad como nosotros los médicos estemos informados sobre qué pasó en otros países y por eso tenemos la ventaja de anticiparnos. Este es un virus que tiene alta difusibilidad, alta replicatividad y mucha expansión. Es un virus perfeccionado. De todas las variantes que hay, no es la única, ustedes lo saben, Tamanao, Delta, Ypsilon, etc. Esta es la mayor, de mayor peligrosidad. Era de esperar que sucediera, que lo tuviéramos entre nosotros. Todavía no es la variante de circulación comunitaria y por lo tanto hay que atacar el foco. Foco que se detecta, contenerlo. Y evidentemente que, como ha pasado en otros países, siempre puede poner en jaque el sistema de salud y potencialmente ser la causal de una tercera ola que en otros países ya van por quintas o más olas y nosotros tenemos que estar preparados para un próximo pico, ojalá que no. ¿Cómo detenemos esto? Esa es la pregunta del millón y eso es lo que tenemos que trabajar nuevamente entre todos. Acá no se salva uno, nos salvamos entre todos. Uno es reforzar las medidas de distanciamiento, barbijo, alcohol en gel, evitar aglomerados. Y lo que verdaderamente protege con una evidencia contundente es la doble esquema de vacunación. Completar los esquemas de vacunación protege con un porcentaje cercano al 90% de enfermedad crítica en relación a la variante Delta. Por lo tanto, desde el sistema sanitario hay que insistir y continuar con fuerte esquema vacunatorio. Es impecable, doctor, el mapa de situación y este dato alentador de la baja de ocupación de camas críticas y ante esto, el avance de la variante Delta, más que nunca la vacunación y los cuidados. Muchísimas gracias, que tenga un muy buen día, doctor Andrés Peñalosa. Gracias, igualmente, que tengan buen día. Hasta luego.